Con la gerencia de la empresa de ferrocarriles, el Estado F, se reunió el alcalde de Linares, Mario Mesa, para dialogar sobre la idea de abrir el Cruz Esperanza, un planteamiento que ha estado presente en esta comuna, por lo menos, desde hace más de un año. Estoy enviando personal a nuestro terreno para poder interiorizarse de los planteamientos que nos dejan, de manera de poder iniciar un trabajo conjunto en relación a lo que es el ferrocarril y la comunidad. Se quieren anticipar medidas ante la congestión que se podría generar por las futuras faenas de nuevo paso a nivel en Calle Maipú. Ferrocarriles ha comprometido que la próxima semana van a existir los profesionales y técnicos que van a viajar a nuestra ciudad a ver in situ, precisamente, la posibilidad de generar esta apertura. En pendiente quedó esta materia por parte de Ferrocarriles, junto a la petición, a mediano plazo, de ampliar el servicio de Metrotren entre Curicó, Talca y Linares. Con o sin autorización, se ha indicado, la apertura del Cruz Esperanza se realizará.